Las medidas que ellos han dado es para aliviar, aliviar, pero eso no quiere decir que los costos no van a subir, los costos van a subir. Lo que está haciendo esto es como que contrarrestando un poco esa subida de costos. ¿Por qué dijo que van a subir? Porque es general. Así calificó Silvia Cuellar, directora ejecutiva de Coexport, las medidas de alivio económico anunciadas por el gobierno y detalló que el país podría verse principalmente afectado con la escasez de materias primas por tener una condición importadora y no productora. Las materias primas, las materias básicas, porque cada país debe de hacer lo que tiene. Nosotros no somos productores de materias primas, somos importadores. Señaló que es necesario prever que Centroamérica podría tener escasez de productos y materias primas, por lo que se vuelve necesario buscar alternativas de países que puedan distribuir a El Salvador ante tales escenarios. Y que previendo que pueda haber una escasez a futuro de nuestros países vecinos, poderlos traer de otros países. Esa es una buena medida en el sentido de que podríamos tener esta alternativa. Ahora bien, eso no significa que es económico, es más caro, porque lo vas a estar trayendo no de Honduras o de Nicaragua o de Guatemala, sino que lo vas a tener que traer de terceros países. Cuellar agregó que de largarse el conflicto entre Rusia y Ucrania, El Salvador podría tener un panorama nada alentador en desabastecimiento y aumento de costos. Pero señaló que una manera para controlar la situación sería que instituciones como el Ministerio de Hacienda mantengan una observancia principalmente sobre materias primas y productos de primera necesidad. Informó para Noticiero Hechos, Rommel Hernández.